Ahora en la disco rompiendo todo el reggaeton Apuntando a la parra como lo hacía Lebron Sabes que cuando tiro toda esta mierda se prendió Espérame Miami baby dime que pasó Tenemos un par de años nada más y esta barra se va a hacer viral No solo esto, todo lo que vamos a crear La verdad es que si, se nos quitaron las mujeres No hay Nos grabamos bien, vamos tranquilos, vamos fresh La verdad es que algo vamos a conseguir, ya sea de plástico o sea real La gente nos ha visto raro Nos van a ver más raro cuando estemos en un hogar y eso es todo Grabamos otras partes ahí del video Como les comentaba ya conseguimos chica Estoy todo enamorado la verdad Baby Este se va a hacer ropa, se lo estoy diciendo Dale rompe como los tiempos de antepegao Haciendo el amor suavecito de medio lado Dale rompe como los tiempos de antepegao Pero van a ver un montón, en serio Día o mañana Marrolla sensi men